Ay, pasito, amor, brusco Ay, mi amor, discúlpame, qué pena contigo Y qué pena con tu bancito, es que Es que no me aguanto las ganas de estar contigo Ay, discúlpame Parece que alguien está entrando a casa Ay, es mi esposo ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque no es el único que tiene las llaves de esta casa No, escóndete ¿Dónde? ¿Dónde me escondo? No sé, me quiere ir ¡Mi amor! Mi amor, ay, qué felicidad verte Después de tantos meses, mi amor, qué sorpresa Mi amor, estás embarazada Sí, mi amor, estamos esperando un bebé Un hermoso bebé Mi amor, pero si yo me fui hace más o menos ocho meses Y esa barriguita es más pequeña que ese tiempo Sí, mi amor, es que casi no me ha crecido la barriga Y después el bebé está pequeño, pero está muy bien, gracias a Dios Mi amorcito Bueno Qué felicidad, no pude tener mejor recibimiento Mejor recibimiento que este Sí, mi amor Mi amor, pero Te noto como agitada, ¿qué te pasa? Ah, no, mi amor, tú sabes pues que con el embarazo Los cambios hormonales y eso, pero Pues nada, mi amor, y también porque no esperaba verte Mi amorcito, bueno, lo que pasa es que Pude terminar antes y mi mayor me dio permiso de venirme pronto para la casa Fue en el mejor momento para poder estar con mi mujer y con mi bebé Sí, mi amor Yo sé que Dubán Andrés está muy contento de que su papá esté aquí al fin ¿Dubán? Sí ¿Dubán como mi sobrín? Sí, amor, ¿qué tiene de raro? No, no, nada No, lo que pasa es que me parece muy extraño que existiendo tantos nombres Escogieras ese Ay, amor, pues es solamente un nombre, ya Más bien un abrazo Mi amor, te extrañé mucho ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? ¿Quién está escondido detrás del sofá? ¿Qué? ¿Me estás hablando? ¡Dubán, espera! ¿Usted? ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo ahí? ¡Tío! ¡Sobrino! ¡Tío! No esperaba que vinieras hoy Sí, pero ¿qué estabas haciendo ahí escondido detrás del sofá? Yo estaba... Arreglando unos tomacorrientes que Fernanda tenía dañados Pero ya quedaron listos ¿Por qué, tío? ¿Pasa algo? No, no, no Yo también estoy muy feliz de verte Además estoy muy agradecido porque le estás ayudando a mi esposa en mi ausencia Oye, me siento muy orgulloso de ser el tío de un muchacho tan bueno como tú Tío, ustedes saben que para lo que ustedes necesiten siempre yo voy a estar Y para complacer todas las necesidades que Fernanda tenga Bueno, mi amor Yo me imagino que debiste haber llegado muerta del hambre Entonces voy a prepararte el cuello que tanto te gusta Y mientras tanto pues me esperas acá Tú siempre tan divina, mi amor Yo mientras tanto voy a prender el televisor Porque hace mucho tiempo no me dio un buen partido de fútbol Claro, mi amor, relájate Muchas gracias Ya vengo Sobrino Ven, ven para acá Veamos el partido juntos Ven Sí tío, pero antes te voy a buscar algo de tomar para atenderte como tú te mereces Espérate también Muchas gracias Por poco y nos descubre Oscar ¿Y a ti cómo se te ocurre decirle que tienes ocho meses de embarazo cuando en realidad tienes cinco? ¿Qué vas a hacer cuando el bebé nazca? Ay, pues eso es lo de menos No sé, me invento cualquier cosa Que el bebé se demore unas semanas más, qué sé yo Aparte de eso, Oscar es un tonto No se percata de nada Ay, está bien Ay, pero ya, más bien Ven, dame un beso Bueno Yo mejor voy a decirle a Duván que esto es chévere verlo Pero con unas cervezas bien heladas Ahora con la llegada de mi tío no quiero que las cosas entre nosotros dos cambien No, no te preocupes, nada va a cambiar Yo voy a buscar la manera de escapármela y que siempre nos podamos ver Está bien ¿Y cómo va ese bebé? Ay, ese bebé va muy bien, va súper bien La próxima semana tengo una ecografía en 3D Seguramente va a salir muy parecido al papá Sí, pues no estoy hablando porque ese bebé tiene que ser idéntico al papá Ajá, claro Qué imagen tan bonita y tan romántica Mi amor, yo te lo puedo explicar No, aquí no hay nada que explicar Con lo que hoy me queda suficientemente claro Tío, seguramente que si nos escuchas vas a entender que... No, no, no Aquí no hay nada que aclarar Y lo único que queda claro Es que mi sube Cumple el pie de la letra, las órdenes y las indicaciones que yo le doy Para que se haga cargo de mi esposa y de mi hijo con ausencia Sí, mi amor Duan es un excelente muchacho, me ha cuidado muy bien Y me siento muy orgulloso de él Por eso he estado pensando en que tú seas el padrino de mi bebé ¿El padrino? Sí ¿Por qué? ¿No te gusta la idea? Sí, mi amor, muy chévere la idea Pero pues eso lo hablamos despuesito No vaya a ser que Duan se sienta como presionado, ¿cierto? Más bien porque no suben, yo les preparo la comida Esa es una excelente idea Pero ¿sabes qué? Antes ven Acompáñame a la tienda y compramos unas cervezas bien frías porque hay que celebrar Mi amorcito No te imaginas lo feliz que estoy de poder estar aquí celebrando tu cumpleaños con el bebé Nosotros también estamos muy felices, no te imaginas todo lo que te extrañamos, mi amor Ay, yo a ti Buenas, buenas ¿Dónde está el papá joven y bello y mi mejor amiga? Bueno Yo ya no estoy tan jovencito No, pues si yo no lo decía así literal Por las barbas y las canas y la pata gallina y la barriga, no, no Por la actitud, ¿sabes qué es la actitud? Vas a ver a uno joven Claro, sí, mi amor, sí amas Es que Luisa, sí, yo siempre sale con unas ocurrencias Sí, mi amor, sí, mi amor, definitivamente hay cosas que nunca cambian Sí Ay, tan gracia ¿Qué hago con esos pasabocas? Dame los yo los llevo al jardín Ay, gracias, mi amor Muchas gracias Tan caballeroso Ay, morica, casi la acabo Ay, qué lindo Ay, si mon casi se da cuenta que no es el papá de ese chino Ay, menos mal es un tonto Y con cualquier cosa que no le diga con eso ya Uno lo enreda Bueno, sí Ven ¿Tú has de dónde piensas llegar con todo esto? Ay, Lu, hasta donde me desea A ver, Oscar ya hasta que se jubila Le van a dar una casa por todos los años de servicio Y adivina quién va a ser la dueña de esa casa Obviamente yo Porque yo no me lo había aguantado todos estos años en mano Obviamente me tengo que quedar con todo amigo Ay, tú eres mi ídolo Tengo que aprender muchas cosas de ti Por favor, enséñamelas todas Ay, bueno, pero vamos, vamos ya Y eso sí, nadie puede sospechar nada No Yo tengo que verme como la esposa más amulosa, más feliz Sí, así es Vamos Bienvenida a su fiesta Llegó la cumpleañera Hola Gracias por venir Gracias Mi amorcito, ya están llegando todos los invitados Sí, solo faltan un par de amiguitos que invitamos y ya Bueno, Fernanda, mi amor Fernanda, mi amor Disculpa, mi amor, ¿qué me decías? Mi vida, que si faltan muchas personas por venir Que si invitaste mucha gente Ah, no, mi amor, solo falta como un par de personas más y ya Ah, bueno, sí, porque... Oscar Oscar, mi hermano ¿Quién puede saber? Sí, saber de ti Vamos a decirle que se está mirando muchísimo más Ay, ya, Luisa, es más Tú me vas a cubrir Porque yo me voy a escapar un ratico con ella ¿Qué? Tú estás loca, te estás enloqueciendo Eso es muy arriesgado Por favor, no me pongas en eso, te lo pido Ay, yo no sé aceptar nada La vida es para disfrutar Así que no sé, invéntate cualquier cosa Yo no sé qué vas a hacer Mira, tú ni siquiera en embarazo dejas de loquear tanto Ay, para qué modo a portarme Yo lo que quiero es portarme mal Así que invéntate alguna cosa y tú eres la mejor No, 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 regalo Buenas Luisa Luisa Dime ¿Para dónde se fue Fernando? Fer Fer se puede maquillar Se puede retocar el maquillaje Porque tú sabes que ella es súper vanidosa Sí Ven, ¿tú por qué no me cuentas cómo te fue por allá? No hemos tenido tiempo de hablar Sí, no, estar lejos es muy complicado Dejar a la familia tanto Ay, no, tú eres tan valiente Te felicito Ay, mi amor, pero Ni siquiera estando embarazada Dejas de ser tan fogosa y ardiente Es que ahora es que más ganas tengo de ti, mi amor Sí Eso me encanta Tú me tienes loquito Y tú me tienes loquita, mi vida ¿Sabes qué? Ay, me da miedo de que Oscar de pronto se dé cuenta de todo Y nuestro plan de tener una casa para nosotros y nuestro bebé se dañe Mi amor, tranquila Tú sabes que mi tío es un ignorante que confía ciegamente en mí Sí, pero de verdad tengo que ir al baño Ay, no, no Mira, por lo menos ayúdame a atendernos a los invitados Podemos, no sé, repartirle eso en los pasabocas ¿Qué tal si me ayudas, sí? Ok, ok, pero está bien Entonces tú llevas una bandeja y yo les llevo la otra Está tan digno, gracias Bueno, y quien quiere el pasabocas Ay, me echas a repartir eso, gracias Ya creo que seas mía para siempre Ya casi, mi amor Dentro de poco le doy la casa a Oscar Cuando se pase yo voy a ser la dueña Entonces vamos a poder irnos a vivir junticos con nuestro bebé Sí, sí Tengo que decir a un par de traidores lo que se merecen No, 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 no No ¿Qué? No, me tengo que calmar Tengo que ser más inteligente Pero sí tengo que confrontarse a un par de traidores Mi amor, ¿qué haces acá? Yo pensé que estabas con los invitados ¿Qué estabas haciendo, Fernanda? Amor, vine por un vasito con agua Como está haciendo tanto calor Pero vamos, hay que estar presentes como la familia que somos Como suena de bonito eso Sí Pero primero voy a sacar algo de la nevera No, espera Mejor vamos de una vez ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Juan ¿Qué estabas haciendo ahí con mi mujer? ¿Con tu mujer? No, yo solamente estaba buscando algo, tío Solamente que entré justo cuando ya iba saliendo Seguro fue en ese momento Porque yo no lo recuerdo Sí, mi amor, él acabó de pasado Sí, tío Bueno, lo mejor es que yo me vaya para el jardín Porque no podemos dejar solos a los invitados Voy a ver qué necesitan Siempre tan acomedido, sobrino Yo no sé qué sería de mi vida sin ti Y sin mi mujer ¿Cierto mi vida? Claro, mi amor Tío, ustedes saben que conmigo pueden contar para lo que necesiten Y más ahora que son una familia Y que está este bebé por medio Este bebé que es fruto de su amor Bien Entonces vamos al jardín Está por comenzar lo mejor de la fiesta Vamos Sí, vamos Que los cumpla feliz Hasta el año 10.000 Ahora pide un deseo, mi amor Ay, muchas gracias a todos Gracias por estar acá Gracias por todo el amor que me han demostrado siempre A mí, a mi bebé, a mi esposito amado Ay, gracias, no sé, estoy súper feliz Bueno Ahora llegó el momento más importante de la fiesta ¿Qué creías? Que no te iba a dar un regalo digno de ti Ay, mi amor Tú como siempre tan especial, mi vida A ver qué regalito me tienes Está justo ahí Mi amor Esa caja es para mí Esa cajota tan gran Es para mí Por supuesto Estuve pensando muy bien qué regalarte Y sé de traerte algo que te mereces más que nadie en el mundo Ay, tan divino, mi amor Y la puedo destapar ya Ay, estoy ansiosa Claro, entre más rápido, mejor ¡Que lo destapen! ¡Que lo destapen! ¡Que lo destapen! A ver Ay, mi amor Toda esta cantidad de ropa es para mí Mi amiguis Ahora sí puedes botar todos los videos y regalármelo a mí Obvio O sea que yo también voy a estrenar Ahora ganas todo lo mío Mira esa cantidad de ropa Ay, muestra Ay, mi amor Súper Esa blusa es mía Y este pantalón también Es una broma, ¿cierto? Toda esa ropa es mía Sí Y está toda lista Para que te largues porque este matrimonio se acabó Esto es una broma Toda esa ropa es mía Sí ¿Qué te vas a hacer la desentendida ahora? Ya lo sé todo ¿Cómo así? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué creíste que me ibas a ver la cara de imbécil todo este tiempo? Ya sé que ese hijo que estás esperando no es mío ¿Tú por qué me estás diciendo eso? Pues obviamente que esto es tuyo No seas cínica ¿Hasta cuándo me querías tener engañado? ¿Ah? ¿Qué pretendías? No, mi amor De verdad Yo no entiendo Tú de dónde sacas tantas locuras No, no, no No son ningunas locuras, Fernanda No son ningunas locuras Me estaba matando por ti Yo arriesgué mi vida por ti Para darte lo mejor Sí, yo eso lo sé Por eso es que Tu hijo y yo estamos tan contentos de volverte a ver, mi amor No, no seas mentirosa No seas mentirosa, Fernanda Yo pensé que nosotros íbamos a tener la vida que soñamos juntos Ahora que me jubilaría Pero no En vez de eso prefirió tener un amante Porque eres una sinvergüenza Tío, yo creo que lo mejor es que nos calmemos un poco Porque Tío, Fernanda es tu esposa, está embarazada No merece que la trates así Tú te callas Tú te callas Porque yo sé que ese bebé que está esperando a Fernanda Es tuyo Yo que creí Que porque eras mi familia ibas a cuidar A mi esposa con lealtad Pero no En vez de eso Estaba revolcando con ella sin ningún remordimiento Mi amor Mi amor, perdóname Mi amor, yo te amo a ti Y todo lo que pasó a mi esposa Ya, 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 Fernanda No seas tan descarada, Fernanda No seas tan descarada Hasta donde pretendías llegar con todo esto Tú no te mereces absolutamente nada de lo que yo he hecho por ti Tío, perdóname Yo no quería lastimarte Todo fue un error Todos Observen Observen estas caras Miren bien estas caras Son las caras del cinismo Y ustedes dos se largan de mi vida Porque no valen absolutamente nada Viste, viste, te lo dije Te dije que no te arriesgaras tanto Por estar pensando con esas hormonas Ay, no me vengas con tus hermones, Luisa Cállate y déjame en paz Y todos se van Ya de mi casa que no quiero ver a nadie acá Váyase Vámonos, vámonos, vámonos Pero nos llevamos Ay, ya, Luisa Adiós, no te quiero ver Cálmate, cálmate Lo mejor es que pensemos Qué vamos a hacer de ahora en adelante ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No van ninguno de los dos Tenemos trabajo ¿Cómo vamos a mantener a este niño? Ay, yo no sé en qué momento Se nos ocurrió Tener algo Ay, ¿qué vamos a hacer? Mentirle a quien nos ama Puede parecer el camino más conveniente Pero la verdad tarde o temprano prevalece Y nos coloca al frente con esa realidad Que no podemos evadir para siempre Basado en una historia real Hola, ¿cómo están todos? Nosotros somos actores de felicidad Y el día de hoy les queremos contar Que todo lo que acabaron de ver Fue guionizado y dramatizado Ninguno de nosotros sufrió ni daños físicos Ni psicológicos Felicidad no promueve ningún tipo de violencia Nos vemos en una próxima Chao Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!